El barrio de Lechard 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 El amanecer, me llena de vida toda la hermosura, esta tierra verde que aprendo a querer. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu hombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Al lado de mi cabaña tengo una huerta y un madroñal. Al lado de mi cabaña tengo una huerta y un madroñal. Con mi cabaña en la huerta de ti los madroñoles te quiero más. Con mi cabaña en la huerta de ti los madroñoles te quiero más. En casa del vio Vicente con tanta gente que habrá, que habrá. En casa del vio Vicente con tanta gente que habrá, que habrá. Son los mozos del pueblo, que con las mozas le quieren bailar. Son los mozos del pueblo, que con las mozas le quieren bailar. Apenas sale la aurora ya en la montaña se oye un cantar. Apenas sale la aurora ya en la montaña se oye un cantar. Pasto de Salso de Gaita Leré que jimbe en brazo de lente a Lugania. Pasto de Salso de Gaita Leré que jimbe en brazo de lente a Lugania. Escuche señor padrino donde está el vino que prometió. Escuche señor padrino donde está el vino que prometió. Que saquen ya los confíteres que sin confíteres no hay diversión. Hay la clara, la clara, la clara, la clara, que ayer era dos años y hoy está casada. Hay la Antonia, la Antonia, la Antonia, que braditaron a la ceremonia. Marruelo, pueblo querido, marruelo de mis amores. Tienes tu piel a la parruelo en todas las ocasiones. Tengo de subir al alcor, tengo de coger la flor y dásela mi morena que la ponga en el balcón. Tengo de la punta en el balcón, tela deje de poner. Tengo de subir al árbol y las flores de coger. Marruelo tiene la fama por sus minas de carbón. De las mujeres bonitas y de los hombres valientes. Tengo de subir al árbol y las flores de coger. Tengo de subir al árbol, tengo de coger la flor y dásela mi morena que la ponga en el balcón. De la ponga en el balcón, tela deje de poner. dentro de su vida al árbol y las flores de coger. En Barruelo hay una ermita, y en la ermita hay una reina. Se llama Virgen del Carmen, la vera del mar entero. Tengo de subir al árbol, tengo de coger la flor, y dásela a mi morena, que la ponga en el balcón. Que la ponga en el balcón, que la deje de poner, tengo de subir al árbol y las flores de coger.